Mu, parece que aquí está un jardín, pues la compañía y la máscara de muerte no son los únicos santos dorados que han resucitado y asesorado. También somos nosotros tres, Shura, Kahnobis, y yo, Sara, y todos nosotros vamos a atravesar las dos casas, a mantener la cabeza de la tienda, y nada nos va a impedir. ¡Más que bandera! ¡Gracias!